Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Charles Leclerc podría cambiar de dorsal en la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el piloto Monegasco se tuvo que conformar con el número 16 cuando debutó en la temporada 2018 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, la retirada de Kimi Raikkonen supone que el dorsal número 7 quedará en desuso de cara a la siguiente temporada precisamente esta cifra es la favorita del Monegasco Charles Leclerc que se tuvo que conformar con el número 16 cuando aterrizó en el Gran Circo bueno, como sabemos el actual piloto de Scuderia Ferrari que debutó con el equipo Alfa Romeo en ese momento Sauber en la temporada 2018 tuvo que escoger un número para su primera temporada en la categoría reina del automovilismo mundial el piloto Monegasco siempre quiso el número 7, el número de la buena suerte sin embargo ese dorsal ya no estaba disponible y bueno bueno, así explicó Leclerc su problemática unos años antes quería el número 7 pero fue elegido por Kimi Raikkonen así que opté por el número 10 pero Pierre Gasly que llegó antes a la Fórmula 1 ya lo había escogido bueno, Charles tampoco pudo seleccionar el número 17 dorsal que utilizó su mejor amigo en la Fórmula 1 Jules Bianchi que desafortunadamente terminó muriendo después de un accidente meses después la organización decidió eliminar del campeonato el número identificativo del piloto francés por respeto a su legado y bueno, luego de descartar tres diferentes dorsales finalmente Charles se decantó por el dígito con el que compito hoy en día elegí el número 16 porque el 16 de octubre es mi cumpleaños además si sumas el 1 y el 6 da 7 que es mi número favorito y esa fue la última justificación acerca de su elección y bueno sin embargo su cifra favorita vuelve a estar disponible en la Fórmula 1 el campeón mundial de 2007, o sea Kimi Raikkonen, que portaba este dorsal no va a pilotar en la temporada 2022 lo cual significa que Charles podría abandonar el número 16 pero hay un obstáculo, la normativa dicta que un dorsal no puede ser utilizado de nuevo por otro piloto hasta que transcurran dos temporadas naturales desde su último uso es decir, si la ley se cumple, Leclerc podría cambiar el 16 por el número 7 a partir de la temporada 2024 si hay que mirar los antecedentes la última carrera del británico campeón mundial del año 2009 o sea Jenson Button en el Gran Premio Mónaco 2017 fue con el dorsal número 22 el mismo dígito representativo que emplea desde la reciente temporada el japonés Yuki Tsunoda un ejemplo claro es el antiguo 6 de Nico Rosberg su último uso fue en el Gran Premio de Abu Dhabi en el año 1016 donde ganó ahí su último campeonato el germano finés hasta que lo recuperó el canadiense Nicolas Latifi en el año 2020 si se aplica la norma no se tendrá un nuevo número 7 hasta el año 1024 aunque quizá ni Leclerc ni su equipo de marketing en Ferrari desean realizar dicho cambio en esas alturas eso sí, también existía la ley de las abreviaturas de la Fórmula 1 los pilotos se identifican por tres letras históricamente ALO significa es por Fernando Alonso H.A.M. es Lewis Hamilton, etc. este motivo supuso que Max Verstappen fuera representado con las letras BES en lugar de BER en sus dos primeros años debido a que Jean-Éric Vernier utilizó previamente esa mencionada identificación y bueno el piloto de Red Bull Racing tuvo que esperar dos temporadas para que estas siglas estuviesen disponibles de nuevo sin embargo Brendan Harley fue la excepción en el año 1017 el piloto neozelandés fue identificado con las letras H.A.R. pese a a que un año antes Río Jarianto emplease la misma identificación si ocurrió esta distinción en 2017 ¿por qué no se podría ver a Leclerc en 2022 con el número 7? bueno y para cerrar este 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 video quiero responder esta encuesta de Canandriver de Canandriver España que dice así ¿crees que Leclerc cambiará el 16 por el dorsal? yo opino que sí puede que haya puede que haya una opción bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao leclerc leclerc no se ha que leclerc no se ha